Se espera que fuertes lluvias azoten el sur y el centro de China en los próximos tres días. Sichuan, Shanxi y Hanan probablemente serán las provincias más afectadas. Mientras tanto, las autoridades locales de Sichuan emitieron una alerta de tormenta, advirtiendo sobre posibles deslizamientos de tierra y otros desastres naturales. El viernes, el Ministerio de Finanzas de China destinó 10 mil millones de yuanes, alrededor de 1.46 mil millones de dólares estadounidenses, en fondos de reserva central para apoyar el alivio de la sequía y la producción de cereales de otoño. Los fondos brindarán apoyo financiero a los agricultores y también se utilizarán para suministrar agua potable y riego. En Chongqing, las autoridades afirman que los incendios forestales se extinguieron el viernes por la mañana. El portavoz del secretario general de la ONU, Estefan Duharic, expresó su agradecimiento a los socorristas al responder las preguntas de un reportero del Grupo de Medios de China en una conferencia de prensa. Frente al continuo riesgo de un desastre en la central nuclear de Zaporizia, donde ucranianos y rusos siguen intercambiando peligrosos ataques alrededor de la planta, la ONU anunció que esta semana, finalmente, un equipo suyo visitará el complejo. La riesgosa misión buscará aliviar los temores globales de una catástrofe nuclear y determinar las condiciones de la planta. Kiev y Moscú han negado haber tenido como objetivo la planta de energía nuclear más grande de Europa, mientras se acusan mutuamente de bombardearla. Debemos proteger la seguridad de la instalación nuclear más grande de Ucrania y Europa. El equipo verificará los sistemas de seguridad, evaluará los daños a la planta y las condiciones de trabajo del personal. Una de las principales preocupaciones es que los incendios u otros daños podrían causar fallas en los sistemas de enfriamiento y provocar así una fusión nuclear. Hoy hemos iniciado acciones ofensivas en diferentes direcciones. La contraofensiva lleva mucho tiempo, está agotando al enemigo y no le da la oportunidad de avanzar. Entretanto, el ejército ucraniano anunció el lunes que había lanzado operaciones ofensivas en múltiples áreas a lo largo de la línea del frente en la región de Kherson, en el sur de Ucrania, lo que quizás marque el comienzo de una contraofensiva amplia y largamente anticipada destinada a recuperar el territorio ocupado por Rusia. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América, para Teleruba. La medida entrará en vigor este viernes y, según la Casa Blanca, esta decisión responde a la falta de fondos adjudicados por el Congreso de Estados Unidos. Ya legisladores republicanos se habían negado a ofrecer más fondos debido a que exigen una justificación de los miles de millones de dólares que fueron aprobados a la Administración Demócrata para combatir y seguir combatiendo la pandemia de coronavirus. Este programa, que termina el viernes, inició en enero de este año y entregó unas 600 millones de pruebas gratuitas a familias estadounidenses. Y, según la Casa Blanca, reservarán lo que tienen, según ellos, el arsenal de pruebas para distribuirlas a finales de este año o en caso de que haya un resurgimiento de casos de coronavirus, que hasta la fecha, hay que destacar, se mantienen los números más bajos desde que comenzó la pandemia en Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, reporta Jorge Agobian de La Voz de América, para Teleruba. Trabajador de Néderlandes por Wagen a stop de corretura de tren y a stop de trabajo, causando interrupción en el viaje y afectando la vida de los residentes. Esa es una última huelga en Europa contra la inflación y aumento de costos de vida. Ha decidido la huelga después de que ha rechazado la demanda de aumento del salario. El sindicato no exige un aumento de 100 euros del salario mensual, como también un pago de 16.000 euros. Para tener noticias y de la familia Agela Hernández.